Jejejejeje Chavales, ahora si vamos a ver la razón De por qué no tenemos novia En el chat, ya, ya papus, ya Ahora si quiero descubrir por qué no la pongo Por qué no ligo papus Estamos en una época en la que muchos hombres están perdiendo La capacidad de relacionarse con mujeres Dicen que están enfocados Por power, Dios ¿Quién dice que no? Ya, Fernando no cuenta ... en sí mismos, pero en realidad están solos Porque no pueden acercarse a las chicas en la vida real No hacen ejercicio No ganan dinero, no tienen amigos Ni habilidades sociales, no son divertidos Y pasan todo el día en internet ¿Cómo? ¿Y por qué me...? Ahora si no digan, Saúl Porque soy yo y todos los del chat Todos los de mi chat son así, cabrón No lo nieguen, no lo nieguen, pendejos Podrían No puedes decir que trabajar en ti mismo Es la razón por la que no tienes novia Si nunca has tenido una Si alguna vez te has dicho que estás trabajando en ti mismo como excusa para no exponerte a las mujeres Déjame decirte que te estás mintiendo Y lo sabes Si pudieras tener una novia, la tendrías ¿Puedes verla? Igual, yo, 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 yo Más voy por el concepto de que en este momento a punta de mi vida No quiero tener novia Porque siento que me ocuparía mucho tiempo Y ahora estoy bien soltero Yo voy por esa, boludo No voy porque... Ay, no, no trabajo en mí Soy un pendejo No, no podés, tío Sí puedo, papu ¡Boludo! La una o dos veces por semana Y no es un gran esfuerzo Por lo que puedes descartar la excusa del tiempo Oye, ¿te puedo mandar un clip? Mándalo ¿Pero qué pasa si te dijera que tener una novia no solo es posible? Sino que también puede ser beneficioso para tu vida en general? ¡Shish! Estamos para apoyarte, gordo ¡Qué cajones es este clip, cabrón! ¡Gordo, vos sos malicero! ¿Cómo sabés, amigo? ¿Quién te contó? ¡Shish! ¿Desde cuándo todos los gordos son streamers? ¿Desde cuándo todos los streamers son gordos? Para pensar, ¿eh? Es de realidad, amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando te pasa eso, boludo? Es que yo pensé que era team sangre, amigo Porque todos decían Los team sangre la tienen así Y bueno Cuando 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 sos team sangre Supuestamente cuando se te para Se te agranda Y la mía sigue igual ¡Dios! ¿Por qué todos los gordos humillan, boludo? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué nuestro material le da risa? Es humillarse, cabrones ¡Dios! ¡Todos humillándose, cabrones! ¡Tú igual! Sí, pero 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 Ya cállate, papu Ya cállate Lo primero que debes entender Es que si no puedes conseguir una novia Entonces hay algo que no estás haciendo bien ¡Dios! Es que eso no me gusta Fuera de jodas Usted, a ver, ya Sinceramente A ver, pónganse en el papel Ustedes fueran una chica Una chica de mi edad Tiene 20 años Y si alguien como yo Saúl Les habla y les dice Oiga, quiero intentar algo contigo La verdad estoy interesado en ti ¿Ustedes creen que yo no podría ligarles a ustedes? ¿O la botaste x-x? ¡Me los ligaría, cabrones! Y tener una novia no es complicado Solo necesitas encontrar a alguien que consideres atractiva, divertida y que te apoye en tus metas Y si no es lo que esperabas, siempre puedes terminar la relación Pero lo importante aquí es comprender que tener una novia puede beneficiar otras áreas de tu vida Por ejemplo, si te esfuerzas por salir, hacer amigos, ponerte... ¡Acosador! ¡Tío, callo, pendejo! ...en forma de ganar dinero Te beneficiarás no solo en tu capacidad para atraer mujeres Sino también en otros aspectos de tu vida Estarías matando dos pájaros de un tiro Igual no sé Fuera de joder A ver, ¿quién de quién en mi chat tiene novia? Ponga yo a la persona que tiene novia Si tienes novia, ¿no les queda tiempo? Yo siento que tener una novia te queda bastante tiempo, cabrón Es como que jamás tendrás novia, entonces ya, cabrón, ya Yo A ver, pendejo ¿Ocupas mucho tiempo en tu novia? ¿O la dejas como pendeja ahí? ¿O la dejas tirada? ¡Good ending! Dios, coleta, ya parece que tú eres su novia Librio entre trabajar duro y tener tiempo para ti mismo Cómo salir con tu novia es beneficioso para tu salud mental ¡Dios! Cada vez que veo a Chris con el mod, lo quiero banear Ya, ya me enojaste, cabrón Te voy a permapapiar y luego te voy a despermapapiar, ¿ok? Mods, algún mod activo Yo lo voy a permapapiar a Chris y ustedes lo despermapapean, ¿ok? Pim, pum, pam Papeado Perma, perma, cabrón Perma, permapapeado Ya, 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 ya me enojó Me enojó, ok Lo permapapié, algún mod Despermapapelo, por favor Aquí, algún mod Aquí lo baneé Algún mod Desvanelo, 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 papu Desvanelo Mods activos Mods, mods Lo siento, Chris Es que lo necesito hacer, cabrón Es que te veo con el mod Ahí está, gracias, vale Shush Ahora sí, Chris, quítalo Ahora sí, Chris, comenta Comenta, Chris, comenta Bien, cabrón, ya Ya, pendejo, ya Jejeje Ya, pendejo Muchos hombres pierden el tiempo persiguiendo mujeres todo Tres días, dure Dios El hombre que más ha durado El tiempo Y sus finanzas y vidas sufren como resultado El problema es que muchos hombres se obsesionan con la idea de conseguir mujeres y descuidan otras áreas de su vida True Por otro lado, hay quienes se aíslan completamente y no socializan con nadie Ah, Dios Fue, Juan Yo me diría que soy ese Siento que me aísle mucho y no... Tengo relaciones sociales, boludo Y mucho menos sexuales Ambos extremos son perjudiciales La clave está en encontrar el equilibrio Entonces, ¿cómo puedes encontrar a una novia que realmente valga la pena? True En el chat de Saúl Olvídate de las aplicaciones de citas y los clubes nocturnos Ese no es el lugar para encontrar una pareja de calidad En lugar de eso, busca a mujeres en el mundo real durante el día Sobrias, sin aplicaciones de citas ni vida de fiesta excesiva Esas son las chicas que realmente valen la pena Lo que necesitas hacer es aprender cómo acercarte a las chicas en la vida real Acércate a varias Organiza citas y De esas citas Algunas no funcionarán Pero otras sí Con el tiempo Encontrarás a alguien con quien te sientes cómodo Y podrás establecer una relación Tener una novia te proporciona una vida sexual con... ¡Corre, Hydercoid! A ver cómo flash, pendejo ¿Cuántos cinco minutos estás aquí? ¿Cuántos cinco estás aquí? Mentira Ve a comer tranquilo, amor Disfruta de tu almuerzo Digo de tu cena Consistente y te permite concentrarte en tus metas y objetivos Pero claro, abordar a mujeres en el mundo real Paren, sé que no estoy comentando casi nada Pero sí está bien serio esta mierda Sí está bien serio, cabrón Sí me estoy preocupando, ¿eh? Sí quiero aplicar las cosas Es mucho más incómodo y desafiante Sin embargo, cuando lo haces Te estás diferenciando de todos los demás hombres Que no pueden hacerlo Y te estás quedando con las mejores chicas ¿What? No queremos quedarnos con las obras Queremos una novia de calidad, ¿no es así? Y cuando finalmente... Hay que aportar o no hay views ¡Sure! Consigues una novia Te darás cuenta de que una buena novia Te ayudará a acercarte a tus metas Entonces eso quiere decir Que si tengo que buscar una novia ¿Tiene que ser streamer? ¿Tiene que ser una chica que se dedica a las redes? ¿O no? A ver, no estoy entendiendo No estoy... Te juro que siento que Estoy escuchando la información Pero no capto nada, ¿entendés? No capto nada de la información Solo como que pasa Prueba y se va a la otra ¡Fachera, Dios! Si estás en un viaje de superación personal Trabajando duro todo el día Una novia puede ayudarte con cosas Como cocinar o hacer... ¡Oli! La verdad, Ericka ¡Pendejo! ¡Es que no capto nada! Queños recados Tener una novia no es necesario Para sentirte mejor contigo mismo ¡Tru! Pero la idea es que puedes tener una Si eres lo suficientemente atractivo Valioso y constante No subestimes el valor De tener una pareja en tu vida Si te cuesta acercarte a las mujeres En la vida real Te recomiendo que busques ayuda ¡Dios! ¿Puedes leer libros sobre el perfecto? ¡Pues gracias! ¡Pues gracias! Justo venía a este video por ayuda Le digo a Egep que quieres casarte con él Ya, pendejo Para con Egep Ahora sal y busca chicas ¡Chicos! ¡Apago el string y me voy! Y me voy al campesino a pasear A encontrar féminas De cómo hacerlo de manera efectiva Lo importante es que te des cuenta De que tener una novia No solo es posible Sino que también puede mejorar tu vida En muchos aspectos No te rindas Y sigue luchando por... ¡Ahora sal y ve por ella, campeón! ¡Chicos, todos vámonos! ¡Aléjense de sus teléfonos! ¡Computadoras! ¡Salgamos! ¡Y corre por su amor, papu! ¡Full sexo! ¿Eh? ¡Apago el string personal! ¡Rómpela! ¡Rómpela, campeón! ¡Paren, polludo! ...con menos y esfuérzate Por encontrar una novia de calidad Que te ayude a alcanzar Tus metas en la vida No tienes que estar con ella Para siempre Pero tener la capacidad De encontrar y mantener Una relación es importante Para tu crecimiento personal Si llegaste a... ¡Ya! 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 ¡A la mierda, cabrón! ¡Ya! ¡Me animo! ¡Me animo! ¡Me animo! ¡Le voy a decir! ¡Me la voy a declarar! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy, papu! ¡Aquí voy! Son experiencias, tú puedes ¿Cómo borro el mensaje? ¿Cómo borro el mensaje, cabrón? ¡Dios! ¡Dios! Este sí se lo puede creer, ¿eh? ¡Para! ¡Mejor lo borro! ¡Pero borro! ¡Shit! ¡Ca! ¡Dios! ¡Fue un buen buen video! Sé que esta clase de video Son medio raros para ustedes Porque no están acostumbrados A ver cosas informativas En Saulín R ¡Ah! ¡No! Perdón, Erika Es bromitas Fue un video muy informativo ¡Winston leyó tu mensaje! ¡Noooo! ¿Te imaginabas Que Winston venga al chat ahí? ¡Chao! ¡Para, Erika! ¡Era broma, boluda! ¡Era jodita! ¡Destruy esas nalgas, wey tíos! ¡Chao, Erika! ¡Es cierto! ¡Dígale adiós a Saulín R! ¡Y tú! ¡Viva el Saulín R! ¡Sal ahí, campeón! ¡Y consigue a tu femna! ¡Dios, papus! ¡Shush! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!